¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy toca otro vídeo de estos de tops que tanto sé que os gustan y hoy ni más ni menos traemos la criatura más carismática de la historia de Magic como son los Goblins, que los tradujeron al español como Trashbos. Y bueno, qué más decir que nos haya dicho ya sobre el tema de los Goblins, los significativos que han sido desde prácticamente el principio de Magic. De hecho la imagen que tenéis ahí en pantalla es la imagen del Rey Goblin, del Goblin King, original de Alpha, nacido en 1993 y que ya desde el primer día, como os comento, vino acompañado de otros pequeños Goblins con los cuales el mazo ya empezaba a funcionar, como digo, desde el primer día de Magic. Luego con el paso de los años quedaron un poco en el olvido, pero es que a partir sobre todo del bloque de saga de Urza, unos 4 o 5 años después de la salida y lanzamiento del juego, empezaron a cobrar mucha, mucha, mucha fuerza. Y ya donde realmente explotaron del todo fue en el bloque de embestida, año 2002-2003, donde vimos quizás los mejores Goblins de la historia o los que ya dieron pie a poder utilizar los Goblins que habían sacado previamente, años previos, como convertirlos para convertirlos en esos mejores mazos, en esos mejores... sí, en alguno de los mejores mazos de la historia, en todos los formatos, desde bloque construido de embestida, estándar, extendido, logo modem, legacy, vintage, tipo 1 en aquel momento, etcétera, etcétera. Los Goblins gracias a la Granada Goblin que no la he puesto en este top 8 porque no es un Goblin en sí, pero la carta Goblin Grenade es de las mejores cartas relacionadas con Goblins también de todos los tiempos. Y venga, no me enrollo más que me estoy yendo mucho por las ramas, vamos a comenzar puesto número 8 que he decidido dedicar a Goblin Recruiter, el Recrutador Goblin que fue una de las primeras cartas que rompió los mazos de Goblins, de hecho lo rompieron totalmente en un protour hace un montón de años, no había mazo de Goblins y se presentaron allí en formato extendido con un mazo con Recrutador Goblin que colocaba todos los Goblins en el top y luego los podía, digamos, poner en la mano a través de otros Goblins, básicamente cualquier Goblin que tenga esta posibilidad de ponerte Goblins en el top, tú todos los que quieras, va a posibilitar que cartas de las cuales no quiero hablar todavía, te pongan esos Goblins en mano o en mesa directamente, etcétera, etcétera. Así que el Recrutador Goblin fue, digamos, el primer elemento de, incluso de combo, incluso de combo con el Goblin Charbletcher, no sé si conocéis esa versión, pero bueno, son cosas antiguas, no me voy a ir mucho por las ramas, parece tonto, por 2-1-1, ¿de acuerdo? salió en visiones, fue totalmente olvidado durante muchos años hasta que alguien se dio cuenta de las posibilidades de combo que provocaban esto, ya sea por colocarte los Goblins en el top que necesitas para ir robando los seguidos o para poder ponértelos en la mano con alguna otra habilidad o poneros en juego con alguna otra habilidad del tirón, o bien para colocarte el mazo, básicamente, todas las cartas te colocas en el mazo, las tierras abajo y haces Goblin Charbletcher y ganas directamente también con esto. Bueno, una carta brutal no lo parece, pero si habéis vivido o habéis visto los mazos de Goblin Recruiter, sabéis de lo que estoy hablando. Así que nada, top 8 de las mejores cartas de Goblin de la historia de Magic, vamos con el puesto número 7, en el cual he puesto el Goblin Warchief, uno de los Goblins del bloque de embestida, concretamente esta carta es de Azote, que cambió los mazos de Goblins para siempre. Reducía los costes, con lo cual los Goblins más caros o incluso los Goblins baratos, pero el caso es que los podían jugar mucho más baratos todos, y además le daba prisa a todos los Goblins, realmente provocó una hecatombe dentro de Magic en aquellos tiempos, me acuerdo perfectamente, porque fue una época en la que jugaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a Magic, y bueno, los viví, los sufrí, los disfruté y los odié como todo el mundo. Desde este momento ya los Goblins ya no nos han vuelto a abandonar, desde que se los Goblin Warchief en el bloque de embestida. Y por eso he decidido ponerlo en el puesto número 7. Vamos a por el puesto número 6, en el cual he colocado el Goblin Guide, la guía Goblin, que es posiblemente una de las mejores cartas agresivas de la historia de Magic, por un mana rojo, un 2-2 prisa. Vale, perfecto. ¿Es posible que le dé ventaja de cartas al rival? Sí, pero también es posible que no. El caso es que tienes por dos, o sea, por un mana solamente, un 2-2 prisa, que mete muchísima presión desde el primer turno, una de las cartas agresivas más populares de todos los tiempos, que se sigue jugando incluso a día de hoy, que se ha jugado durante muchísimos años en todo tipo de formatos, y bueno, pues agresiva por excelencia. Nunca antes se había visto un 2-2 prisa por un solo mana. Y por eso he decidido ponerlo en el puesto número 6 de mejores Goblins de la historia de Magic. Vamos a por el puesto número 5, en el cual he puesto, he colocado el Skirk Prospector, el Minero Skirk. El Minero Skirk, ¿por qué? No es muy bueno, por uno es un 1-1, ya, pero es que da mana. Bueno, no da mana él, sino que cualquier Goblin que sacrifiques te va a dar mana. Entonces, como los mazos de Goblins tienen muchas formas de abaratar los Goblins que juegan, como por ejemplo hemos visto antes con el Goblin Warchief, y luego tienen muchas formas de poner múltiples Goblins en mesa de golpe, podría convertirse en situaciones de, por ejemplo, con Krenko. Krenko pone X tokens, los puede sacrificar con el Skirk Prospector, generar mucho mana, seguir jugando más cosas. Y al final parecía muy tonto, pero este Skirk Prospector se convierte en una especie de pétalo de loto, Mox, Black Lotus, llamémoslo X para este tipo de mazos de Goblins. Y, a ver, lo he puesto en el top 5, pero podríamos haberlo puesto incluso más alto. Incluso alguno a lo mejor decís, uuuh, yo lo pondría top 1 o top 2, ¿eh? Porque realmente es el motor que hacía que todo funcionase rápido, rápido y fluido, porque la velocidad es súper importante. Vamos a por el puesto número 4, donde he decidido colocar a la Matrona Goblin, la Goblin Matron, que salió originalmente en Saga de Urza con este dibujo tan llamativo, tan curioso, muy gracioso. Luego ha recibido muchos otros dibujos. En séptima edición, también recién, al poco tiempo, ha salido en Saga de Urza. Bueno, el caso es que la Matrona Goblin entra en juego y te busca cualquier Goblin, el que necesites, ¿vale? Ya está. Entonces es un tutor de Goblins, que además es un Goblin. Sí, por 3 es 1-1, pero no os preocupéis por eso. ¿Qué Goblin necesitas? La Matrona te lo da. ¿Con qué Goblin ganas? La Matrona te lo busca. Te lo pone directamente en mano. Entonces también puede pasar como con el Skirk Prospector que acabamos de ver. Puede parecer no demasiado buena, pero os garantizo que realmente lo es. Bueno, llegamos al podio. Llegamos a los 3 mejores Goblins de la historia de Magic. Y vamos a por la medalla de bronce, que se la lleva el Goblin Lucky, el Arrayo Trasgo. Que bueno, otra criatura que parece que no, pero sí. Por un mana rojo es 1-1. Pero si hace daño de combate a un jugador, pones gratis de tu mano cualquier Goblin. Y ya os digo que hay Goblins de coste 2, 3, 4, 5, 6... Hay Goblins de costes muy altos y muy poderosos que ponerlos gratis en juego. Pensad que esto puede ocurrir en el segundo turno. Mana a la Callo. Mana a te pego en el la Callo. Te meto en mesa un, yo qué sé, un matón Goblin. Que por 4 es un 6-6. Pues tienes un 6-6 ahí gratis en mesa. Más otros dos manas en el segundo turno que puedes utilizar para jugar más trasgos o más cosas. Bueno, pues durante muchos, muchos, muchos años el la Callo fue el mejor Goblin que había. Porque era como, venga, va, te meto gratis en mesa cualquier cosa, cualquier burrada. De hecho, puedes hacer, yo qué sé, locuras. Puedes hacer matrona, me busco el Goblin que necesito. Y con el la Callo te lo pongo en juego gratis simplemente por haber hecho daño de combate. Por eso lo he decidido poner en el top número 3. Entonces, en los últimos años, hombre, ya ha pasado un poquito más a segundo plano este la Callo. Pero sigue siendo tremendamente bueno. Y bueno, iremos viendo porque ahora viene el top 2, ¿no? O sea, viene la medalla de plata, la medalla de oro. Y en ellas a lo mejor quizás vemos algún Goblin que va muy bien con el la Callo Goblin, ¿no? Con el Goblin Lucky. Bueno, venga, vamos a por el puesto número 2. Vamos a por esta medalla de plata de mejores Goblins de la historia de Magic. Donde tenemos, por supuesto, Kiki Jiki, Mirror Breaker, el rompe espejos. Pensad una cosa. Si puedes poner un Kiki Jiki en el segundo turno, gracias a ese la Callo, tampoco está mal. Por ejemplo, vale, es un coste 5. Este es justo uno de los costes altos de Goblins que os estaba comentando. Además, el Kiki Jiki no es bueno por ser por 5, 1, 2, 2, prisa. Sino que es bueno por copiar otras criaturas. Y no simplemente copiar una criatura y ya está. No, no, no. La idea con el Kiki Jiki es copiar criaturas con buenas habilidades de entrar en juego. Preferiblemente que te permitan enderezar el Kiki Jiki de una manera u otra. Para que puedas volver a copiar la criatura indefinidas veces. Si la criatura al entrar en juego te endereza el Kiki Jiki de alguna manera, vas a poder seguir poniendo copias de esa criatura infinitas veces. Al final el Kiki Jiki no se ha jugado. Bueno, alguna copia se ha visto en mazos de Goblins. Sí, agresivos, quiero decir, agresivos puros. Porque puedes copiar la Callos, puedes copiar lo que sea, ¿no? Que sea el mazo, no quiero hablar mucho. No quiero hacer spoilers. Pero, sobre todo, el Kiki Jiki es para mazos de combo. Y entonces es un Goblin que no solamente funcionó con los mazos agresivos de Goblins, donde se ve mucho menos, o prácticamente nada. Sino que donde ha visto juego, donde ha funcionado y donde lo ha reventado es en mazos de combo durante muchísimos años. Kiki Jiki ha sido un absoluto referente en mazos de combo combinado con criaturas que enderezan al propio Kiki Jiki. De modo que eso te permite poner infinitas criaturas en mesa, con prisa, y ganar en un solo ataque. Que puede ser muy tempranero, incluso de segundo turno. Como hemos comentado antes, bueno, ya si lo ponemos en vintage, pues en primer turno. Claro, mediante Black Lotus y cosas por el estilo. Por cierto, ya lo sabéis porque lo he mostrado muchas veces aquí en el canal. Tengo yo una figura, una figura de Kiki Jiki en gran tamaño, ¿no? De las que sacaron coleccionables con el bloque de Kamigawa en su momento, hace ya casi 20 años, en 2003. Y tengo mi figurita del Kiki Jiki, al igual que también tengo mi figurita de Meloku. Bueno, digo figurita cuando no son figuritas, son de 40 centímetros de alto y ancho. Son figuras muy grandes y muy bonitas. Y ya sabéis que tengo el Kiki Jiki, Meloku. Y también tengo el Kodama del Árbol del Norte. Y estoy a ver si me hago con las dos que me faltan. Que son, una de ellas era la Rata Paka y la otra era el 8 con la Simeria, si no recuerdo mal. A ver si un día me meto en Ebay, que todavía hay por ahí copias de esas figuras. Yo, si las queréis coleccionar o lo que sea, recomiendo que lo hagáis ya. Porque son muy difíciles de conseguir y creo que aún tienen un precio razonable para lo buenas que son. Venga, vamos a por la mejor carta de Goblin de la Historia de Magic. El mejor Goblin de la Historia de Magic para mí. Y el Top 1, la Medalla de Oro, que se la lleva sin duda Muxus. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es absurda. Esta carta no debería existir. La pongo como la mejor porque sencillamente es insuperable. O sea, sencillamente es bestial. Y por ejemplo, con un Goblin Lucky la puedes poner en el segundo turno en mesa muy fácilmente. También ayudan, por ejemplo, los Skir Prospector. Los Mineros Skir a ponerla pronto en mesa. Cualquier acelerador de maná. La cuestión es que esto, en un mazo de Goblins, miras 6 cartas del top y todos los que sean de coste de 5 o menos los pone directamente gratis en juego. Ale, venga, va, gratis. O sea, muestro 6 cartas. Me salen 6 Goblins y pones 6 Goblins gratis. He pagado 6 de maná por un 4-4, que además cuando ataca gana más uno o más uno por cada otro Goblin que controles. Que va a ser muy fácil que tenga prisa este Muxus porque muchos Goblins dan prisa, como por ejemplo el Warchief que hemos visto antes. Y sinceramente esta es una carta totalmente absurda, totalmente desproporcionada y no tiene ningún sentido que por 6 de maná te ponga un 4-4 en mesa, que gana más uno o más uno cuando ataca por cada otro Goblin que controlas. Y además, potencialmente hablando, hasta otros 6 Goblins gratis en mesa. Entonces no tiene sentido, tiene un costo muy alto, requiere que todo tu mazo esté lleno de Goblins, pero realmente, bueno, lo hemos visto en, por ejemplo, en Magic Arena en histórico durante mucho tiempo dominar. Ahora están un poco desaparecidos, pero esperad que se pongan de moda de nuevo. Y en formatos físicos presenciales como en Legacy, pues es lo que ocurre, que el Muxus te lo meten de segundo turno con un Lucky y a volar, ¿no? Como bien os podéis imaginar. Así que nada, realmente carta totalmente desproporcionada. No me gusta que exista, sinceramente, pero hay que ponerlo en el top 1 porque en cuanto a nivel de poder es claramente la más poderosa. Y este ha sido mi top 8 mejores Goblins de la historia en el cual el Muxus se ha llevado la medalla de oro. Como siempre, espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!